bienvenido mis amigos de radio face ecuador de saludo a tu amigo jorge bonilla en estos espacios y face express para actualizar la información que tenemos a la mano de lo que está ocurriendo en la peña electoral y para advertirte que no solamente aquí ni tampoco lo que pasó en manta es lo que está ocurriendo porque todo sigue empeorando ya nos reportan que existen otros cuatro motines en diferentes cárceles del país con topaxi y otras más en las cuales aquí te vamos a contar a detalle se confirma cerca de parte del gobierno de cinco muertes pero créeme nosotros hemos visto imágenes que no podemos hacer por la restricción de la plataforma pero que incluso señalaría que hay más de siete víctimas pues estos han sido desmembrados y aquí la verdad están viendo gato encerrado lo que sí tenemos que confirmar es que la policía todavía no puede tomar el control de lo que es la penitenciaria electoral y esto sigue agravándose porque ni con ganado con tanqueta los han sacado con plomo esta es la situación actual que se vive en guayaquil en otras cárceles del país donde están retenidos los señores guías penitenciarios y como todo se empieza a desmoronar sin embargo el presidente banquero sigue su viaje ahora en estados unidos cuando escuelas claro hasta lo condecoran por hacer caso déjanos tu like comparte este vídeo y suscribirte a youtube con esto pasemos a regresar esta nota ha debido llegar un banquero para lograr estos objetivos claro que sí guillermo esto es la responsabilidad y el efecto de tener un presidente de banquero nunca antes en el ecuador no está tan desastre efectuarse tanto en las cárceles como en el exterior pues vemos que hasta incluso el tráfico se encuentra paralizado en vía de la costa tenemos un amortiguamiento en lo que es la cárcel en el litoral que ya sobrepasa las 24 horas sin que la policía pueda hacer nada porque cuando ellos quieren entrar son repelidos a plomo y se dice que los señores ppl tienen mejor armamento que la policía es algo anecdótico pero no nos causa ni siquiera por asombro porque sabemos que el presidente lazo deja un abandono completo al sistema carcelario y al sistema de la policía nacional mientras él sigue viajando y gastando el dinero de los cotidianos el cual no le hacen ni provecho porque sabemos que él también tiene dinero pero prefiere gastar el dinero del pueblo también hay que confirmar que aparte de este parón tremendo que vemos aquí en las imágenes también el slide confirma que hay fallecido cinco personas pero la verdad nosotros según las imágenes que estamos recopilando se ve que son muchas más sin embargo aquí también hay que decir lo siguiente en otras cuatro cárceles también se encuentran retenidos guías penitenciarios como en la cárcel de Cotopaxi Azual, Cañar y El Ouro en esta situación no sabemos cuánto vaya a acabar pero lo que hoy sabemos que ya está siendo portada para otros medios internacionales la cual ven con desagrado que el presidente siga paseando y aquí la situación cada día en peor estamos en la vía dable en donde el tráfico es impresionante producto de los acontecimientos que están ocurriendo en la penitenciaría del litoral estamos como lo pudieron escuchar no es invento no esto ni tampoco son vídeos contextualizados de otro tipo de crímenes que se han ocurrido en la pena y aquí también vemos a la policía sin poder hacer nada para poder entrar en la situación 2 en cabeza 4 muertos 200 veces está la gente herida un poco desde la penitenciaría del litoral es nadie el servicio nacional de atención integral a personas privadas de la libertad, confirmó el fallecimiento de 5 PPLs, de 5 personas privadas de la libertad y de otras 11 personas que habrían resultado heridas luego de los enfrentamientos que han sucedido desde la tarde de ayer sábado 22 de julio y hoy domingo 23 de julio. Hasta este momento se han observado la entrada de militares, de agentes de las Fuerzas Armadas para controlar la situación dentro del complejo carcelario. SNAI añadió sobre esto que Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria están trabajando en conjunto para mantener el orden en la penitenciaria litoral del CPL Guayas número 1. Hasta este momento la afluencia de carros en la vía Daule desde aproximadamente 3 kilómetros no circula, no fluye debido a los bloqueos que se han instalado por los enfrentamientos en este centro penitenciario. Otro de los detalles que cabe mencionar es que hasta esta tarde, hasta las 17 horas aproximadamente, se escuchan todavía detonaciones de armas, de fuegos y de artefactos explosivos. Para más detalles mantente con... ha debido llegar un banquero para lograr estos objetivos. Y si mis amigos tuvo que llegar un presidente banquero para sembrar un presidente histórico en el país, pero un presidente de muerte, un presidente que de verdad nos avergüenza a todos porque nadie esperaba que esto ocurra así. Yo la verdad tenía expectativas muy bajas sobre este presidente, pero tampoco que iba a ocasionar tremenda debacle. Yo sí dije que a lo mejor iba a favorecer a su grupo de economía como lo ha hecho, pero hemos caído más allá al dejarse en atención a todo el sistema de seguridad del país, a poder desviar todo el dinero para pago de deuda y no aportar como se debe en la seguridad. Hay aquí las consecuencias, por eso tenemos que lamentar estas víctimas que se están perdiendo. Y no solamente dentro de la cárcel, fuera también, porque vemos que cualquier parte ya no es segura. Tenemos que ver que hasta esta hora que estamos grabando este video, cerca de las 8 de la noche, no se detiene lo que es este motín carcelario. Esta situación va de la mano y registrando de que esta situación no se puede controlar por manera de policía. Los señores ambones tienen mejores armas que los Paco, y eso sí da que hablar. Por ahora, hasta aquí dejamos este reportaje. Te seguiremos actualizando si surgen más novedades. Mi importante es que sea conectado, o sea, tu amigo Jorge Bonilla no descansa para llevarle la mejor información. Déjanos ese like, compadre este contenido, y síguenos en todas las redes. Por ahora, no despedimos, mis amigos. Chau, 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 chau. 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 Chau.